Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena y Santiago Rodríguez Rey te cuentan quiénes fueron los hombres y mujeres que dirigieron al país en sus primeros 200 años de historia en La Banda Presidencial. Una vez realizado el llamado a elecciones y desempolvadas las urnas, el país se encontraba eligiendo un presidente. Era un país afectado fuertemente por una crisis económica, una crisis política y una crisis institucional. Por un lado, el último partido de gobierno, el Partido Justicialista, tenía a su líder muerto hacia casi una década con su presidenta nominal en el exilio y la mochila de los enfrentamientos entre sus extremos señalados como una de las causas del último golpe de Estado. A su vez, pesaba sobre ellos la acusación de un pacto sindical militar para dar una salida acordada a los líderes de la Junta. Por el lado del radicalismo, era un partido avejentado cuya última incursión en la arena electoral no había sido exitosa, incluso había estado por debajo de las expectativas de alcanzar un tercio de los votos. Pero su líder indiscutido desde la segunda mitad de la década del 50 había fallecido y la ausencia de Balvin daba la posibilidad de una renovación y cambio. La llegada de un joven abogado trajo aires nuevos al entonces nanogenario partido. Contra todos los pronósticos, el impulso nuevo se diseminó en toda la sociedad y lo que parecía imposible sucedió y el hombre del rezo laico llegó a la Casa Rosada. Sin embargo, más pronto que tarde, la situación general contrastaría las capacidades casi mitológicas de la democracia de dar de comer, educar, curar y hacia la mitad de su gobierno, la economía comenzó a limitar cualquier traslado de la capital o movimiento histórico y dar paso a la hiperinflación en trazamientos militares. En este episodio llega la primavera, somos la vida, somos la paz y muchos ceros en los billetes. Es tiempo que Raúl Ricardo Alfonsín se coloque la banda presidencial. Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey. Y yo soy Camila Perochena, bienvenidos a la banda presidencial. Un sistema de vuelos espaciales. El país se encuentra bajo el control operacional de la justa militar. Conducir es persuadir y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligar. No somos nosotros el problema. En primer lugar anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Para conocer a una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesto a hacer. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El radicalismo no lo mueve el rencor, el odio y el deseo de rebaño. Y hace 10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país. Mentira, no existe la libertad y justicia. Tengo a proponerles un sueño. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. Bienvenidos al episodio 17 de la banda presidencial, el podcast de la nación sobre los presidentes argentinos. Y cómo no se encuentra este mundo a los argentinos. A eso vamos, a eso vamos. Che, lo de cabrón era en serio. Y en el episodio de hoy finalmente entramos en democracia estable, a la que nos costó bastante llegar. Y un poco va a seguir costando mantenerla. Sí, la expectativa con la democracia dejó al principio, en un segundo plano, una situación económica que no pudo encontrar el rumbo y una situación institucional muy compleja, con las fuerzas armadas bastante descontentas por los juicios que iban a tener que enfrentar. La situación política también era inestable. Pensemos que los partidos políticos debían aprender a convivir con esa democracia plena. A todo esto tenemos un protagonista, el presidente electo, que tuvo que atravesar un camino sinuoso. Fue una época de amplia movilización ciudadana y participación en la vida política. La sociedad se movilizaba para apoyar el sistema democrático, evitar alzamientos militares, apoyar la ley de divorcio o la patria potestad compartida. Entonces me parece que Alfonsín le dio ese carácter de potencia transformadora a la formalidad de la ley. Y en un país como Argentina eso sin duda fue revolucionario, fue muy transformador, aunque al mismo tiempo tuvo ya desde el principio una eficacia acotada. Por más que Alfonsín sin duda tuvo éxito en lo esencial, eso no iba a cambiar 50 años de historia. Tenía una cantidad de pruebas, desafíos que el mismo Alfonsín cargó excesivamente. O sea, el costado negativo de esa promesa creo que fue, con la democracia se cura, se educa, se... Con la democracia entonces pasan todo un montón de cosas y todo eso puede venir de suyo, digamos. Entonces está el lado transformador y el lado autofrustrante de esa promesa y creo que las dos cosas iban juntas y las dos hicieron a ese momento alfonsinista de la democracia y a sus resultados. Ese era Marcos Novaro, investigador de Conicet, docente en la UBA y analista político. Como bien explicó, para poder consolidar la democracia que estaba renaciendo en el país, Alfonsín tenía que hacer frente a una serie de desafíos. Tenía que consolidar las instituciones políticas, resolver una crisis económica y revisar el pasado dictatorial. Un par de trabajitos tenía. Nada. Pero bueno, ¿quién era este Raúl Ricardo Alfonsín que si bien mencionamos al pasar hace un par de episodios, muchas veces parece surgido de generación espontánea en el 82, cuando en realidad tiene un pasado largo de trabajo partidario institucional? Un poco sí, pero digamos la ficha técnica primero. A ver. Raúl Ricardo Alfonsín nació en Chascomús el 12 de marzo de 1927. Era el mayor de seis hermanos. Hizo los estudios secundarios en el Liceo Militar General San Martín, de donde egresó como subteniente de reserva y fue compañero de Galtieri y Hargindegui. Relaciones que tomarían otro color con los años. Imagínate llevar a juicio por crimen en el exo-humanidad a tus compañeros de la escuela. Si te hacían bullying, seguramente era la mejor venganza que podías conseguir. Pero bueno, al terminar el colegio comenzó a estudiar abogacía y se casó a los 21 años, a principios del 49, con María Lorenza Barreneche. Luego volvería a Chascomús, donde desplegaría su actividad política. Hablamos con Javier Zelásnick, politólogo y docente de la Universidad Torcuato y Tela, que nos resumió la importante y destacada vida política de Alfonsín desde estos años hasta el fin del proceso. Una trayectoria típica de político del siglo XX. Un político de partido que surge desde los niveles más bajos del escalafón partidario, desde el nivel local. Alfonsín combinaba el hecho de pertenecer a la misma línea interna de Balbín, seguirlo a Balbín y al mismo tiempo liderar el partido en un distrito donde al radicalismo tradicionalmente le iba bien. Porque en las elecciones de 1958, cuando se normaliza, él es candidato a diputado provincial y él encabeza la lista de diputados provinciales. En el año 63, con la elección que lleva Ilia, él ya es candidato a diputado nacional. Con mucha sintonía con Balbín y eso es lo que hace que en el año 65, en medio del gobierno de Ilia, llegue a la presidencia del comité provincia. Y Alfonsín ya se ve como candidato a gobernador para el año 67. Y bueno, ahí en el año 72, para el final de la Revolución Argentina, Alfonsín ya se plantea como una alternativa al líder del partido que era Ricardo Balbín y funda el Movimiento de Renovación y Cambio, una línea interna. Justo antes de la ruptura de 1976, hay algo que es importante para la biografía del Alfonsín previo a la dictadura, que es su participación en la creación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de la APDH. Una nota de color que es ese famoso enfrentamiento verbal que tiene con Galtieri, alrededor de esto de las urnas están bien guardadas, la declaración de Galtieri. Cuando le preguntan, él todavía no era presidente, le preguntan por las elecciones y Galtieri dice, las urnas están bien guardadas. Y Alfonsín le responde, que si están bien guardadas, le pasen un plumero porque la vamos a llenar de votos. Muestra la tesitura de Alfonsín en ese contexto. También es remarcable la posición de Alfonsín en la Guerra de las Balbinas, como es una de las pocas, así de políticos importantes, Frondizi y Alfonsín son los dos únicos que tienen una posición en contra de la intervención militar en las Balbinas. Y después en el año 82 pasa algo importantísimo. No en el año 82, en el año 81, a fin del año 81, no, que muera Ricardo Balbin. Se juntan las dos cosas, una apertura política, la convocatoria a elecciones y un partido que tiene como líder a el que era el vicepresidente del partido. Y ahí, bueno, es la ventana de oportunidades que lleva al año 83. La apertura de esa ventana encontraba a los partidos políticos principales en momentos distintos. Por un lado estaba el justicialismo, que parecía que lo habían metido en una especie de freezer en el 75 y lo sacaban ahora con Luder, que había sido presidente del Senado durante el gobierno de Isabel como principal figura. Y por otro, estaba la UCR en plena ebullición, en un estado de renovación y cambio literal, pero no convulso, con internas disputándose, pero, oh sorpresa, sin quebrarse. Durante la campaña electoral, Alfonsín presentó a la UCR como el partido de la democracia. Su propuesta era juzgar a los militares, democratizar las instituciones y reactivar la economía. Tranqui, la tarea. Nada. Su discurso democrático y pluralista hizo que recibiera apoyos que excedían a los votantes tradicionales de la UCR. Votantes tradicionales que para entonces tenían más en común con el liberalismo de fines del siglo XIX que con la New Wave y peinados nuevos de los 80. Llega como un partido viejo. Su último desemperio electoral con su máximo líder había tenido 20, 22 o 23% de los votos. Estaba lejos de ser una alternativa de gobierno. Con varias líneas internas, pero dos líneas internas nacionales muy fuertes, que era la línea nacional, que era el balbinismo y el movimiento de renovación y cambio. Digamos que es un partido muy desgastado. Y a ese partido desgastado Alfonsín viene a traer algo nuevo. Algo nuevo, en primer lugar, que tiene que ver con cuestiones organizativas propias de la línea interna del movimiento de renovación y cambio y del vínculo del movimiento de renovación y cambio con la juventud radical y con la franja morada. Aire fresco. Y aire fresco es gente nueva. Esta gente nueva provenía en buena parte de sectores universitarios de la franja morada. También están los miembros de la coordinadora. A todo esto también estaban los históricos del partido, los que ya una década antes se los llamaba tutancamones, que seguían dando vueltas, que habían tenido experiencia en el gobierno de Ilia. Un asado complejo que Alfonsín, con su experiencia de tantos años, tuvo que manejar cuidadosamente en ese momento para mantener a todos contentos. El punto de cocción de la carne debía ser correcta para cada una de esas personas. De un asado con Alfonsín hablamos con Marcela Ferrari, historiadora e investigadora de Conicet de la Universidad de Mar del Plata. No sé, los primeros años, los años 50, en Chascomús, seguro que haría el asado, ¿no? Seguro que haría el asado cuando era concejal. Me gustaría mucho que contara cómo fue todo ese primer proceso en los años 60, principios de los años 70, y que contara el proceso que va de Setúbal y la formación de la coordinadora, cómo estos jóvenes inciden para que sus padres, porque el Partido Radical también es un partido de familia, sus padres den el paso hacia hacer el movimiento de Renovación y Cambio. ¿Cómo tuvo esa capacidad de nuclear una especie de coalición interna entre la gente de Renovación y Cambio, la coordinadora de Nociglia, es decir, la coordinadora de Capital Federal, Pugliese, del balvinismo auténtico? Eso me gustaría que me contara esas cosas. No sé si me haría el asado, pero yo me divertiría mucho de sobremesa. A principios de 1983 se confirmó el calendario electoral y sus reglas, algo de lo que habríamos hablado en el episodio anterior. Durante las elecciones se incluyó dentro del círculo de campaña a David Rato y su equipo para colaborar con la campaña de Alfonsín. Rato tenía una larga trayectoria en publicidad, había ganado un Grand Prix en 1969, que es como si hubiese ganado un Oscar de la publicidad en el Festival Internacional. En 1982 lo habían nombrado publicista del año incluso. El radicalismo en 120 años de historia tuvo tres líderes, ¿no? Irigoyen, Malvin y Alfonsín. Igual esto no sé si lo estoy diciendo yo o si lo estoy robando a Andrés Malamud, así que por las dudas copyright. Alfonsín fue un líder que modernizó, le dio al radicalismo un rol que antes no tenía, le dio una base social, ¿no? Digo, jóvenes. Digo, sí, los de la franja moneda, la coordinadora, la Junta Radical en el 73 estaban con Alfonsín. Pero eran un conjunto de personas, no una, digo, la explosión de eso con apoyo, movilización, es algo, como se solía decir en una época, radical es modelo 83. Todos los que en el año 83 se acercan al radicalismo, de pronto es un partido con un millón y medio de asignados. Es como que hay una refundación del partido en el 83. Es una refundación generacional y es una refundación del discurso. Y eso marcó biográficamente a toda la gente esa que llegó al poder en ese momento. En octubre de 1983 tuvieron lugar las primeras elecciones presidenciales después de una década turbulenta. Durante el desarrollo de la campaña tenemos muchas cosas. En particular se recuerda el cajón con las siglas de la UCR que quemó Herminio Iglesias frente a miles de personas. Herminio era el candidato peronista a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Y digamos que este gesto no traía los mejores recuerdos. El resultado de las elecciones no fue el que se esperaba. Había una idea de que el peronismo triunfaría porque nunca había sido vencido en elecciones libres y competitivas. Al principio las encuestas daban ese panorama también pese al crecimiento del radicalismo. Pero había algunas otras particularidades en esta elección. ¿Qué tiene de especial? En primer lugar lo espantoso de la experiencia de la dictadura militar y de su cierre con una derrota militar. Y todos los rumores que venían despacito y que con la apertura empiezan a amplificarse acerca de las violaciones de los derechos humanos. Entonces cómo pararse frente a la dictadura era un tema importante. Y había otro tema que era lo terrible también de la experiencia democrática peronista del 73 al 76. Entonces en ese contexto el peronismo principalmente está esperando obtener lo que le corresponde por historia y por derecho. y por derecho y el radicalismo, el líder radical por lo menos está pensando en terminar con 50 años de historia institucional argentina inestable. Volver a la ley, volver al derecho. Terminar con la violencia como método tanto la violencia estatal como la violencia no estatal. Y eso es lo que condensa un poco el preámbulo. Y en todas partes he dicho y permítanme que lo repita hoy porque es como un rezo laico y una oración patriótica que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta como juntos hacia dónde marchan por qué luchan tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo que marchamos que luchamos para constituir la Unión Nacional afianzar la justicia consolidar la paz interior proveer a la defensa común promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Ítalo Lúder candidato del PJ obtuvo un 40% frente a Raúl Alfonsín que logró obtener un 52% un triunfo mucho más amplio de lo que podía especularse. El triunfo de Alfonsín generó una serie de expectativas en relación con la democracia. Se trastó de un renacer de la vida social y política de una comunidad. Había una esperanza ilimitada en que la democracia podía solucionar todos los males que había vivido el país en las décadas pasadas. Y también como es un periodo mucho más cercano la memoria colectiva tiende a recordar muchas más cosas de lo que podemos cubrir en un episodio. Porque tenemos juicios, consultas populares, alineamiento internacional, reclamo a regla en la Casa Blanca, salvoconductos con fidel alzamientos, planes australes, primaveras, elecciones, renovación peronista, traslado de la capital, tercer movimiento histórico, parque norte, un campeonato mundial, un discurso a la sociedad rural, trece paros generales. Te vas a ahogar Santiago, para un poco. Pasaron muchas cosas. Empecemos por uno de estos desafíos que fue el de decidir qué hacer con los militares. Y ahí Alfonsín estaba frente a un dilema. ¿Juzgar o perdonar? Este es un dilema con el que muchas sociedades tienen que lidiar en un contexto de transición a la democracia. Pensemos que intentar juzgar a quienes todavía tienen las armas de la nación puede poner en peligro a la democracia. Pero, si no se los juzga, la legitimidad de la democracia también se puede ver erosionada. Y además, era una de las promesas de campaña y lo que había destacado al radicalismo frente al justicialismo. Se supone que somos todos iguales ante la ley, incluso a los militares. No juzgarlos implicaba ponerlos por encima de esa ley. Y juzgarlos podía inducir una rebelión y amenazar una democracia que en un principio se presentaba débil por las experiencias de las últimas décadas y que apenas estaban haciendo. Hay que aclarar igualmente que nuestra transición había tenido una particularidad en relación con la de otros países latinoamericanos. Nuestros militares habían sufrido una derrota estrepitosa en la guerra y eso hacía que tuvieran menos capacidades de imponer sus condiciones en el contexto de la transición. Eso obviamente no significaba que la tarea iba a ser fácil pero entre el descrédito de los militares y la movilización de la sociedad civil estaban dadas algunas condiciones para poder juzgarlos. A esto hay que sumarle que llevar adelante una tarea semejante era algo completamente innovador en el mundo. Había habido experiencias de justicia transicional en Alemania, Japón y Grecia pero eran casos muy diferentes a los que se dan en Argentina. Alfonsín quería hacer los juicios con procedimientos domésticos. Eso nos explicó Catalina Smulovitz, politóloga y vicerector de la Universidad Torcuato de Itela que estuvo con nosotros en el episodio de Frondizi e Ilia. Alfonsín tenía que hacer justicia porque era un reclamo por un lado social muy importante muy extendido y normativamente Alfonsín también acordaba con eso y él consideraba que había que hacerlo pero tenía el problema digamos que ¿cuál era el problema que tenía? Que tenía simultáneamente una burocracia tanto judicial como militar que no podía hacer desaparecer de un día para otro. Sabía que tenía que renovar las Fuerzas Armadas pero no tenía unas Fuerzas Armadas sustitutas para poner en su lugar y por eso digamos independientemente de lo que uno pueda pensar normativamente de eso es que va haciendo como estos escarceos va digamos sacando lo más intolerable y quedándose o haciendo la vista gorda de algunas situaciones en las cuales no puede totalmente sustituir a todo el personal que tenía tanto en el Poder Judicial que había estado comprometido con el proceso militar ni con las Fuerzas Armadas. Entonces Alfonsín frente al dilema de si juzgar o perdonar se inclina por juzgar por eso al poco tiempo de asumir lanza dos decretos el 157 y el 158 en el que se establece el procesamiento de las tres primeras juntas militares y de las cúpulas guerrilleras de Herb y Montoneros. Lo que él intenta hacer es llevar adelante juicios a las cúpulas de las Fuerzas Armadas llevar adelante juicios a las cúpulas de los grupos guerrilleros para eso hace dos decretos iniciales muy importantes hace una reforma del Código de Justicia Militar en la cual del lado de Alfonsín se introducen ciertos cambios y cuando este proyecto llega al Parlamento se introducen otros cambios. El cambio que introduce Alfonsín es que va a haber una primera instancia de estos juicios por violaciones a los derechos humanos dentro del Consejo digamos superior de las Fuerzas Armadas que era como la instancia judicial dentro de las Fuerzas Armadas y pasaban luego a una apelación automática en la justicia civil y simultáneamente digamos cuando este proyecto de ley pasa al Parlamento hay un senador por no que el senador Zapac que introduce una modificación que dice que no podían ser no castigados los delitos atroces y aberrantes. Las dos medidas digamos son muy relevantes para entender lo que pasó después en la Argentina. La modificación de Alfonsín ¿en qué sentido? En que al darle la apelación automática a la justicia civil quiso casi inevitablemente provocaba la situación que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se iba a negar a juzgar. Si yo presidente del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas sé que sea lo que sea lo que yo sentencio esto va a pasar a la justicia civil y yo prefiero que decida la justicia civil y no cargarme con la responsabilidad de haber sido el que juzgué a mis compañeros o a mis camaradas de armas. Entonces casi inevitablemente este procedimiento hacía que la justicia militar seguramente iba a fallar como terminó fallando esto es acá no hubo ningún tipo de delito y por lo tanto la justicia civil se hace cargo del caso y simultáneamente digamos lo que introduce Zapag hace que cierto tipo de delitos no pudieran quedar limitados a los sectores a las cúpulas y casi inevitablemente tuvieran que empezar a derramarse hacia abajo. Entonces los juicios pasaron del fuero militar al fuero civil y en 1985 se inició el juicio a las juntas y a las cúpulas de la guerrilla. Los juicios recibieron un gran respaldo de la sociedad la opinión pública consideraba que el gobierno estaba yendo en la dirección correcta y se movilizaba activamente en su apoyo. En varias ocasiones no solo por este tema se hicieron actos y eventos con movilización pública una muy significativa fue para los primeros 100 días del gobierno que coincidió con el 24 de marzo donde Alfonsín en su discurso hizo un balance de lo hecho hasta el momento una especie de estado de situación. Pero la transición no solo implicaba juzgar a los militares sino también averiguar lo que había pasado en los años de la dictadura. Para eso Alfonsín creó por decreto la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas CONADEP que durante seis meses se iba a encargar de reunir información e investigar lo que había sucedido durante la dictadura. Estaba formada por intelectuales artistas activistas de derechos humanos. Las investigaciones de la CONADEP se plasmaron en un texto icónico el Nunca Más. Sin embargo hay que aclarar que algunos organismos de derechos humanos no estaban de acuerdo con la forma en que Alfonsín había planteado la organización de la CONADEP y ya desde los inicios de la transición se empezó a ver la tensión entre el discurso alfonsinista y el de los organismos de derechos humanos. Mirá, a ver, yo creo que esa relación nunca fue buena porque no es que se ha dicho mucho sobre el movimiento de derechos humanos bajo el kirchnerismo como si el kirchnerismo hubiera cambiado algo que antes arruinó algo que antes estaba bien. Eso no es así, digamos. Ese movimiento de derechos humanos desde el principio fue una mezcla de gente pero donde predominaba una visión antiliberal muy oportunista de los derechos humanos muy facciosa y de un uso ideológico que contrapuso más bien derechos humanos al gobierno de la ley precisamente. la idea de esto es superior al gobierno de la ley entonces todo lo que no nos dé la ley y el Estado argentino nosotros lo vamos a reclamar en nombre de un principio superior entre otras cosas nuestra legitimidad para reivindicar en nuestros términos la democracia. entonces eso ya desde el principio puso en pugna Alfonsín con esos organismos y eso explica que rechazaran sus políticas iniciales que no quisieran participar de la CONADEP que vieran en la decisión de Alfonsín de iniciar los juicios vieran engaño manipulación mucho antes de que se revelaran como limitadas digamos las iniciativas creo que digamos eso tarde o temprano iba a estallar y bueno estalló a partir del momento en que Alfonsín moderó aún más su política de derechos humanos o por decirlo de un modo un poco más preciso digamos volvió explícitas las limitaciones que desde el principio él había previsto que iba a tener ese proceso de juzgamiento mientras se va desarrollando el camino hacia los juicios con las propias tensiones que se empiezan a generar veamos un poco qué pasaba en las instituciones y en la economía que son los otros dos frentes que había abierto Alfonsín en estos primeros años habíamos dicho que Alfonsín buscó consolidar las instituciones democráticas y ahí aparece en 1984 la reforma sindical que recibió el nombre de Leymuchi era el ministro de trabajo claro esta ley lo que buscaba era democratizar a los sindicatos prohibía la reelección de los dirigentes sindicales y le daba representación a las minorías era una ley que afectaba directamente a las burocracias sindicales que no cayó muy bien entre las filas peronistas entonces lo que intenta lo que intenta Alfonsín en este proyecto de democratización desde arriba es democratizar los sindicatos desde la política cuando uno lee los debates parlamentarios encuentra a los diputados radicales de ese momento diciendo grosso modo este sería el argumento a nosotros nos eligió el pueblo nos eligió la ciudadanía por la vía democrática nosotros somos los legítimos representantes del pueblo y queremos esta modificación esta democratización de los sindicatos la ley fue aprobada en diputados donde el radicalismo tenía mayoría pero fue rechazada en el senado la derrota terminó con la renuncia de Muchi y la unificación del peronismo en el ámbito sindical el fracaso de la ley Muchi mostraba que el peronismo era más fuerte de lo que Alfonsín creía y sin este triunfo el foco sobre el complicado frente económico sería aún más punzante Bueno, creo que en el terreno económico es donde su diagnóstico es más distante de la realidad y de las posibilidades sin duda que su idea de lo que se podía hacer era completamente irreal casi tan irreal como la idea de Macri en el 2015 o sea se puede hacer todo junto bajar la inflación subir los sueldos reactivar la economía resolver el problema de la deuda no, no todo eso era imposible hacerlo y por eso su programa inicial es un programa que lleva de cabeza la hiperinflación él cree que puede subir el sueldo real subir el poder adquisitivo de la gente y los economistas ortodoxos y más o menos que hacen los números le explican mirá el salario real ya lo subió Viñones Viñones ya alimentó todo lo que podía la reactivación porque todo el final de la dictadura es una política irresponsable de descargar costos en las autoridades entrantes digamos no había forma de seguir alimentando esa política de reactivación que en realidad reactivó muy poco pero creó un clima digamos en el 83 donde los militares podían irse medianamente tranquilos esa situación llevó a Alfonsina a equivocarse muy gravemente en el tema económico y no prestarle atención a los economistas que le decían lo primero que tenés que hacer es reducir gastos porque esto conduce a la hiperinflación lo sorprendente de todos modos es que la hiperinflación se evitó de todos modos el 85 podría haber estallado y yo creo que bueno ahí reaccionaron a tiempo y ganaron tiempo digamos lograron que por unos años no estallara pero la verdad que la Argentina caminó al borde de la hiper durante todos esos años ya para 1985 con el fracaso del plan económico de Greenspoon controlar la inflación se convirtió en una prioridad para el gobierno por sobre cualquier otra idea de desarrollo con este objetivo el nuevo ministro de economía Zurruil lanzó en 1985 el llamado plan austral el programa incluía congelamiento de precios el establecimiento de una nueva moneda llamada austral retenciones a los exportadores y subsidios a las industrias era un programa económico que logró obtener el apoyo de gran parte de la sociedad y también del FMI pero los que no estaban muy contentos con el plan fueron los sectores agroexportadores que iniciaron protestas contra las retenciones por su parte el peronismo lo quiso declarar inconstitucional porque fue decidido por decreto en un principio el plan austral funcionó la inflación bajó y se evitó una caída en la actividad económica que rebotó respecto del año anterior pero este alivio no iba a durar mucho mirá cuando llega al equipo del plan austral hay un shock de realismo pero un shock de realismo moderado acotado incluso la gente que armó el plan austral era demasiado optimista respecto de lo que podía lograr ellos mismos después lo reconocen y admiten tendrían que haber hecho un ajuste mucho más fuerte sobre todo del déficit cuasifiscal que se alimentaba todo el tiempo del banco central y de cómo el banco central financiaba el crédito de las provincias el crédito a través de los bancos públicos de una cantidad de actividades que generaban inflación generaban reproducción bueno eso lo empezaron a hacer muy tarde en el 87 fin del 86 la verdad que ya era el momento donde lo único que podían hacer era poner parches estaban ya consumiendo sus últimos dos años digamos hay que entender también que bueno el radicalismo es un partido de abogados y si algo detestan es a los economistas los abogados creen que entienden de todo y odian que los economistas les digan que no y eso es un drama del radicalismo que tal vez corrigieron parcialmente con los años digamos pero muy parcialmente la convivencia entre abogados y economistas ahí fue muy difícil y a eso sumémosle el espíritu antiempresario si hay un partido que odia más a los empresarios en Argentina que los peronistas es el radicalismo los detesta entonces que Alfonsín se acercara a los empresarios y tratara de entenderlos y de transmitir convivencia digamos y logró mucho logró que los capitanes de industria por ejemplo las rebeliones militares apoyaran la democracia dijeran varios capitanes salieron a decir los capitanes de industria salieron a decir nosotros no conseguimos nuestros negocios fuera de la democracia era algo extraordinario para la historia de las últimas décadas era toda una novedad esos grandes empresarios entendieron lo que Alfonsín significaba como cambio político mucho más que algunos radicales que no entendían lo que estaba pasando y que creían que la patria contratista la patria financiera era el enemigo y que el campo popular y que ellos tenían que mantener fieles a las promesas del campo popular que eran reactivación lucha contra el FMI y eso era el radicalismo en gran medida o sea Alfonsín lidiaba con eso remaban dulce de leche ¿no? Hasta 1985 los límites del plan austral no se habían hecho visibles y los juicios a las juntas estaban terminando estas dos cartas se vieron bien en las elecciones legislativas de ese año donde el oficialismo logró retener gran parte de sus votos Bueno también lo llevó un poco bastante que el peronismo se encontraba dividido en distintas listas siempre suma ya había empezado a aparecer los renovadores que se oponían a los ortodoxos como Lorenzo Miguel o Vicente Sadi En abril ya se empieza a visibilizar el proceso de renovación peronista cuando Cafiero o digamos cuando un diario de tirada nacional toma la palabra de Cafiero en una nota que se llama ¿en qué nos equivocamos? y el argumento relativamente es no merecíamos perder el peronismo el peronismo siempre introdujo desde mediados del siglo XX las grandes reformas que en materia de justicia social y de avances tenía que introducir ¿qué nos pasó? y bueno nos equivocamos en que la riña por los espacios se impuso sobre la lucha por la idea el peronismo tiene que haber una lucha por la idea tiene que renovarse tiene que democratizarse etcétera entre los renovadores de este primer momento estaban Antonio Cafiero Carlos Menem que era gobernador de La Rioja de La Sota José Luis Manzano Carlos Grosso uno de sus principales reclamos era lograr la democracia interna del partido y en esa dirección se fueron realizando modificaciones dentro de los estatutos del PJ y el peronismo tiene una fuerte capacidad de repercusión y de reaglutinamiento y de recomposición en los distintos distritos donde el peronismo había ganado no nos olvidemos que el peronismo tenía mayoría en el Senado porque controlaba la mayoría de las gobernaciones ya había empezado a pensarse una cierta transformación en un doble sentido en el sentido de modificar la carta orgánica o las cartas orgánicas porque el peronismo es un partido nacional de distritos y por lo tanto cada provincia tiene un partido peronista de la provincia de Buenos Aires de la provincia de La Rioja etcétera habían empezado a pensar en modificar esas cartas orgánicas permitiendo el voto directo del afiliado esto es democrático en sí mismo permitir que el afiliado vote directamente pero también tiene un costado instrumental y es que si hasta entonces los candidatos habían sido electos por los órganos intermedios se intentaba romper ese aparato para poder renovar las candidaturas efectivamente para poner gente nueva con una decisión más de base entonces el año 1985 cerró muy bien para Alfonsi se había condenado a los miembros de la junta la inflación se estaba frenando y las elecciones habían ido bastante bien si estuviéramos en diciembre de ese año el futuro parecería promisorio te abro el año venidero trasladando la capital eh viedma bueno eso se hizo público en abril del 86 pero ya para entonces la situación general empezó a complicarse en todos los ámbitos en la política en la economía y en la justicia sí el año 86 es el año de inicio de la crisis el plan de modernización económica se vio frustrado por la inestabilidad interna las tasas de interés internacionales que estaban muy altas y los bajos precios internacionales de las materias primas volvieron los paros generales organizados por la CGT y las protestas de sectores agroexportadores en este contexto el presidente terminó con el congelamiento y empezó a aumentar los precios las tarifas y los salarios esto terminó derivando en una gran crisis económica pero en el terreno de los derechos humanos el ambiente también se empezó a poner pesado los juicios a las juntas habían pasado pero el tema no estaba cerrado Alfonsín consideraba importante continuar con los juicios la misma postura tenían los organismos de derechos humanos y la opinión pública en su conjunto recordemos que a la ley enviada por Alfonsín en el senado Zapag senador del movimiento popular neuquino le había agregado que se iba a excluir de la disculpa por obediencia de vida a aquellos militares que habían cometido crímenes atroces y aberrantes pero este agregado era lo suficientemente ambiguo como para decidir a quienes era preciso llamar a declarar ¿cuáles podían ser excluidos de esos crímenes atroces y aberrantes? la estrategia intermedia inicial planteada por Alfonsín quedó atrapada entre las presiones de los organismos de derechos humanos por ampliar los juicios y la de los militares por detenerlos entonces se abría un nuevo dilema ¿hasta dónde llegar con los juicios? los juicios entonces continuaron los tribunales comenzaban a emitir citaciones y a progresar militares de rangos medios y bajos dado que el descontento entre los militares y el ámbito castrense crecía se dictó la ley de punto final que daba un plazo de 60 días para citar a declarar y procesar a militares recordemos que las fuerzas armadas no habían perdido poder esta ley en lugar de aplacar la situación llevó a un aumento en el número de procesados entre enero y febrero de 1987 se citaron y procesaron más de 300 oficiales las tensiones en el ejército crecieron y finalmente el 14 de abril de 1987 en semana santa se produjo la rebelión militar los amotinados llamados carapintadas y liderados por Aldo Rico se rebelaron en campo de mayo los oficiales del ejército se negaron a reprimir a sus pares la ciudadanía se movilizó en favor del gobierno y la democracia la plaza de mayo estaba llena pero también los alrededores de campo de mayo y esto era un poco peligroso los militares amotinados exigían la presencia de Alfonsín para negociar un acuerdo así lo hizo en la negociación se prometió la ley de obediencia de vida más allá de que él pudiera pensar hay que castigar a todos los que hayan cometido alguna violación y más allá de que él pueda pensar normativamente hay que castigar al que comete un acto delictivo era un político tenía que sobrevivir y evalúa cuando empiezan los levantamientos del 87 que corren riesgo un objetivo mayor que él tenía que era que un gobierno democráticamente elegido en la Argentina terminara su mandato y frente a eso decide digamos voy a castigar a las cúpulas que por otra parte era lo que él siempre pensó y por otra parte era lo que todo el mundo pensaba que iba a suceder inicialmente lo que pasa con la Argentina en ese con esa con esa situación es que es tal digamos la indignación por un lado por lo que había sucedido más el fervor que se produce digamos en favor de castigar las violaciones a los derechos humanos que el plan inicial que era castigar solamente las cúpulas se convierte en un plan digamos castigamos todos los delitos cuando tiene que enfrentar a los carapintadas digamos dice bueno vamos a ir por las cúpulas ¿sí? y simultáneamente defenderemos la estabilidad democrática ya eso en ese momento era una innovación si uno mira año 87 en los alrededores de la Argentina eso no estaba sucediendo finalmente Aldo Rico se rindió y quedó detenido junto con el resto de los amotinados de allí Alfonsín se dirigió a la Casa Rosada que estaba rodeada de manifestantes en apoyo a la democracia bajó del helicóptero y pronunció un discurso desde el balcón Compatriotas Felices Pascuas Los hombres Los hombres amotinados han depuesto su actitud como corresponde serán detenidos y sometidos a la justicia se trata de un conjunto de hombres un conjunto de hombres algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas que tomaron esta posición equivocada y que han reiterado que su intención no era la de provocar un golpe de Estado para evitar derramamientos de sangre de instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión y hoy podemos todos dar gracias gracias a Dios la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina le pido al pueblo que ha ingresado a Campo de Mayo que se retire es necesario que así se lo haga y les pido a todos ustedes vueltas a sus casas a besar a sus hijos a celebrar las Pascuas en paz de la Argentina sin embargo el presidente no fue el que tuvo la última palabra en público después del discurso de Alfonsín Aldo Rico habló con los medios el gran problema del 87 y de la de la paz Felices Pascuas digamos es haber dejado que Aldo Rico hablara en los medios en el momento de la rendición digamos no sea bueno dejas que al tipo que se rinde hablen los medios eso es inconsistente y por otro lado el gran problema de explicar desde el lado del gobierno que finalmente se había garantizado del orden vos tenés hay un problema que es que vos frenás los juicios pero el desorden continúa vuelven a haber rebeliones no es que Alfonsín fracasó en las Pascuas del 87 fracasa en el 88 cuando vuelven las rebeliones pero vuelven las rebeliones y decís ¿para qué frenaste los juicios si vuelven las rebeliones? En las elecciones legislativas de 1987 el gobierno obtuvo un 37% de los votos contra el 41% del PJ ahora unido pese a la escasa diferencia nominal en términos de distribución del poder le fue bastante mal recordemos que también se elegían gobernadores y los periodos entonces eran de 4 años para gobernadores y de 6 para presidentes como resultado el oficialismo perdió todas las gobernaciones excepto 2 y el peronismo sumó 17 gobernadores yo me acuerdo que en el 87 lo que se decía era que unión cívica radical quería decir únicamente Córdoba y Río Negro que eran las provincias que había retenido el radicalismo entonces eso es lo que pasa en el 87 un gran deterioro de las variables económicas un descontento bastante generalizado que se revierte en esto y en paralelo esa renovación peronista que desde el 85 ya se reorganizó el partido se hacen elecciones internas se vive este momento democratizador y una serie de gobernadores también asumen los lugares que antes ocupaban algunos radicales una de las provincias más importantes es la provincia de Buenos Aires que queda en manos justamente de Antonio Cafiero y de su vicegobernador que es Luis Macalha los resultados de estas elecciones hicieron que Cafiero se pensara como el próximo candidato a presidente por el PJ pero alguien se iba a interponer en ese camino si un tipo carismático que tenía un estilo gauchesco y que venía de las tierras de Facundo Quiroga este era Carlos Saúl Menem el protagonista de nuestro próximo episodio Menem comenzó a acusar a Cafiero de mimetizarse con el alfonsinismo y de traicionar al peronismo finalmente en 1988 se produjeron las primeras elecciones internas directas de candidatos en la historia del partido peronista y Menem logró imponerse a Cafiero pero de estos temas vamos a hablar mejor en el próximo episodio mientras tanto el frente económico complicaba cada vez más la presidencia de Alfonsín la inversión y la recaudación caían la inflación se aceleraba los salarios reales se reducían y la deuda no se estaba pagando para resolver esta crisis se intentó un último plan de estabilización el plan primavera que no logró estabilizar la economía en simultáneo a este bueno ya técnicamente podemos hablar que estamos en un despuelote económico se complica el frente militar el nuevo líder de los carapintadas Mohammed Ali Zain Eldin reinicia los levantamientos militares bueno muy difíciles esos meses fueron terribles no solamente en términos económicos terribles en términos políticos digamos la actividad permanente del sector de Zain Eldin en el ejército conspirando conspirando no solamente contra Alfonsín conspiraba contra lo que se venía el temor a que un peronismo legitimado en las urnas no le dieran polilla a ellos entonces ellos tenían que hacer ruido antes y lo lograron con el tema de Tablada digamos lo de Tablada es realmente el experimento más nefasto de la izquierda radicalizada en Argentina desde el 83 en adelante una cosa a eso es un de los problemas del radicalismo convivir con Angelos como candidato a presidente fue muy difícil Angelos insistió en sacar a Zurril hasta que lo logró en medio de todos los prolegómenos de la hiperinflación o sea realmente uno de los responsables del descontrol final es Angelos sin duda logró que sacara a Zurril y eso lo presentó como una gran victoria que lo diferenciaba de Alfonsín no sumó un solo voto con eso pero sin duda que contribuyó a hundirlo Alfonsín más el peronismo cebado hablando del dólar recontra alto de que no había que prestarle más al gobierno de Alfonsín porque alimentaban la fuga de divisas más o menos todo lo que dice hoy Alberto Fernández sobre Macri es calcado de lo que hicieron con mucha eficacia los dirigentes menemistas renovadores los economistas los diplomáticos todo el entente que rodeaba a Menem actuó abiertamente por el estallido hay una frase muy famosa de Jesús Rodríguez que sale de una reunión de negociación con los peronistas sobre la transición y dice pasmado nos quieren sacar escupiendo sangre esa es la frase creo que es muy demostrativa del momento aún a pesar de eso la democracia sobrevivió o sea que bueno realmente la democracia argentina es extraordinaria sobrevive a todo las elecciones de mayo de 1989 dieron ganador a Carlos Menem con el 47% de los votos en ese contexto la incertidumbre iba en aumento el banco mundial había suspendido el envío de los créditos comprometidos el banco central había suspendido la venta de divisas y la inflación se hizo imposible de contener frente a esto Alfonsín intentó un acuerdo de transición con Menem que no prosperó a fines de mayo se iniciaron los saqueos a supermercados que dejaron 14 muertos por represión policial y frente a eso Alfonsín y su vice renunciaron y adelantaron la entrega del poder el 8 de julio 6 meses antes de la fecha pactada para la transición Alfonsín pasó a la banda presidencial a Carlos Saúl Menem no alcanzo a imaginar qué palabras expresarían acabadamente mi gratitud hacia el pueblo argentino que ha afrontado el esfuerzo la responsabilidad y el protagonismo que exigieron en estos años la construcción de la democracia y de la estabilidad social ese es el límite en verdad de mi discurso resigno mi investidura presidencial pero no declino mi responsabilidad ni abandono la lucha que desde ahora continuaré en cualquier lugar en que esté y hasta tanto Dios me dé fuerzas para ello en pos de los objetivos que tantas veces desde 1983 recordé a ustedes constituir la Unión Nacional afianzar la justicia consolidar la paz interior proveer a la defensa común promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino la pospresidencia Alfonsín fue extensa pese a finalizar su gobierno con una fuerte imagen negativa el radicalismo con Angelos como candidato no tuvo un resultado tan aplastante en las elecciones de 1989 esto mantuvo al radicalismo como segunda fuerza nacional y Alfonsín que mantenía poder interno entre sus más importantes figuras durante las próximas dos décadas él se va del poder se va del poder mal después del año 89 fue creo que por lo menos tres veces presidente del partido cuando él no era presidente del partido tenía alguna incidencia o pretendía tener una incidencia en el funcionamiento del partido él en ningún momento para de hacer política política partidaria y política nacional que muchas veces son dos caras de la misma cosa política partidaria y política nacional el pacto de olivos es en parte no solamente evitar una reforma institucional con las consecuencias que ello tiene sino también tratar de evitar que el partido se rompa lo mismo con la conformación de la alianza Alfonsín es uno de los actores centrales en la conformación de la alianza a lo mejor no es el que dio los primeros pasos Alfonsín después nuevamente en el 2002 siendo uno de los garantes de una de las partes de la garantía de estabilidad del gobierno de Dualde no voy a hablar de la salida del gobierno de la Rúa donde aparentemente también tuvo algo pero bueno ahí también tiene un rol importante alineando por lo menos aparte del radicalismo atrás de ese gobierno interino de Dualde inclusive ahora todos toman decisiones en una época era Perón hubiese hecho esto ahora es Alfonsín para los radicales Alfonsín hubiese hecho esto entonces a veces a mí me hace acordar a Bartolomé Miltre sale de la presidencia pero está siempre está siempre está siempre está haciendo algo finalmente Alfonsín fallece el 31 de marzo de 2009 a los 82 años les agradecemos mucho a Catalina Smulovitz Marcela Ferrari Marcos Novaro y Javier Zelásnick por participar en este episodio les recomendamos el capítulo sobre Alfonsín en el libro de Marcos Novaro Historia de la Argentina 1955-2010 como en todos los episodios preguntamos quiénes deberían ser los presidentes en nuestro Mount Rushmore local Javier Zelásnick nos dijo esto voy a hacerlo cronológica bueno la primera es Julio Argentino Roca la segunda Hipólito Irioso la tercera Juan Domingo Perón y la cuarta Raúl Alfonsín Marcos Novaro nos dijo esto yo pondría ahí sin duda a dos radicales que son Alfonsín y Alvear creo que los dos son presidentes en alguna medida frustrados y después pondría creo que a Urquiza y Sarmiento y Marcela Ferrari esto Alfonsín Kirchner Perón y Digos les recomendamos suscribirse al podcast para no perderse el próximo episodio de la banda presidencial donde desde La Rioja se eleve a la atmósfera pase a la estratosfera y aterrice en Buenos Aires Carlos Saúl Menem hasta entonces yo soy Santiago Rodríguez Rey y yo soy Camila Prochena chau esto fue La Banda Presidencial un podcast exclusivo de La Nación escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar suscribite para no perderte ningún episodio estamos en Spotify Apple Podcast Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito seguí escuchando La Nación Podcast La Nación Podcast